Como Intendente Departamental, primero que nada, el agradecimiento y las felicitaciones a ACE por la disponibilidad con Cerro Largo, a ACE por la disponibilidad de estar siempre presente y respaldando las inquietudes de nuestros actores locales, por estar y darle la posibilidad a los muy buenos profesionales que nosotros tenemos de poder ejecutar, de poder conducir, desde aquí, desde la realidad de nuestro pueblo, poder hacer lo que la necesidad de nuestro departamento la requiere. Eso es algo que es muy valioso y que es bueno destacar, que los gestores locales tengan la posibilidad de gestionar y no que tengan que permanentemente pedir autorización para hacer una cosa otra u otra. Acá vemos que ACE le da, el directorio este de ACE le da la posibilidad de gestionar. Y en esta ocasión, algo muy importante para nuestra sociedad, para nuestro departamento, para la región. Y es por eso que creo que hay que felicitar y agradecer a la dirección del hospital de Melo, en el nombre del doctor Ricardo Caballero y todo su equipo. Primero a Leonardo y a todo el directorio, agradecerles la confianza y sobre todo la confianza en el equipo. Porque estas cosas no se hacen, no son llaneros solitarios. Y si ustedes miran acá, hay muchos jefes de servicios, muchos funcionarios, todos ellos son responsables de parte de los metros que se han avanzado en este año. Yo miro caras acá que se la jugaron en la pandemia, muchos estuvieron enfermos, muchos pelearon los enfermos, salvamos muchísima gente acá y muchos están representados por los distintos jefes que hoy están acá. No pudimos llamarlos a todos por respeto, por la pandemia, para no relajar a pesar de que se nos vienen los números bastante bien, pero tenemos que seguir teniendo cuidado de no montonar gente. Así que no nos podemos olvidar de que cada uno ha contribuido en algo. Mis colegas anteriores, los que los antecedieron, los que los sucedieron. Y a nosotros nos tocó un desafío bien difícil. Nosotros empezamos en plena pandemia con un hospital con muchísimas dificultades. Y yo brevemente quiero decirles cómo arrancamos, dónde estamos, qué pretendemos, a dónde pretendemos llegar. Nosotros cuando empezamos teníamos una situación que enfrentar una pandemia, que no teníamos experiencia, que fuimos haciendo camino al andar. Quiero agradecer enormemente el aporte de los colaboradores. La doctora Leites, ¿dónde está la doctora Angélica Leites? Doctora, mujer valiosa como pocas, tenía que ser mujer para tener coraje y para poner lo que había que poner. Mucho coraje, mucho entusiasmo. Y fue la doctora que me cuidó cuando me tocó a mí. Y fue ella también. Entonces, esta también cuidó a tantas otras gentes que nosotros no conocemos. De noche, sabiendo que había un enfermo en alguna casa, que le habían pasado algún dato. Cuando nosotros empezamos en el hospital, no teníamos los usuarios, ¿se acordarán? Sergio, ¿dónde estás? Sergio. Para nosotros el desafío uno es servir al usuario. Y esto no es ni público ni privado. Esto es una cuestión humana. Esto es una cuestión de definición de persona, de ser. No hay ningún plan ni ningún objetivo que valga la pena si no sirve al usuario. El médico más encumbrado y el cirujano más prestigioso, si no le sirve al usuario, no sirve lo que él hace. Nos reunimos en los primeros días con ellos. Y fuimos absolutamente sensibles a sus planteos. Nos plantearon dos cosas. Una, doctor, queremos que los partos de las usuarias de ACE se han atendido en forma correcta. Es más, nos pedían complementación. Y nosotros les decíamos, nosotros apostamos por la dignidad, por la calidad. Hoy les vamos a entregar en físico, lo van a ver físicamente, lo que nosotros entendemos como una atención digna, prolija, con habitaciones, con baño privado, con una sala de nacer, con un bloque de parto nuevo, con una enfermería nueva, con una nursery nueva y con, por supuesto, una habitación para las obstetras de guardias nuevas. Eso para nosotros, en lo físico, es dignidad. Pero la dignidad más importante es que tenemos, y no faltan, ni ginecólogos, ni neonatólogos para las guardias, ni pediatras para la asistencia de los niños en la puerta, no faltan neonatólogos consultantes, ni faltan pediatras en policlínica. Créanme que ese fue el desafío más grande. El arreglar una planta física es posible, pero lograr que la estructura de los recursos humanos necesarios para que funcionen se pueda hacer posible, es lo más difícil que hay y es el desafío más grande que enfrentó esta dirección en todos estos tiempos. Lo enfrentamos tanto en neonatología, lo enfrentamos en la puerta de emergencia, lo enfrentamos en las distintas disciplinas, y hemos buscado con creatividad, con mucho entusiasmo, con mucho empuje, hemos buscado satisfacer la necesidad del usuario, porque vuelvo a repetir, nada sirve si no satisfacemos la necesidad auténtica del usuario. Nuestros compañeros de trabajo, todos los funcionarios de ACE que están, y nuestros pacientes, nuestros usuarios que son nuestro objetivo y lo más importante. en ACE cuando ingresamos y este directorio y hablamos con el Presidente de la República, con Álvaro Delgado y con la estructura, los objetivos que nos pusimos fue muy claro, no puede existir una salud para quien la puede pagar y una salud para quien no la puede pagar. y hace como prestador público, como la verdadera salud pública, como la asistencia pública, que hoy atendemos a más de 1.488.000 uruguayos, tenemos que brindar una atención que no se diferencie en calidad, en seguridad, en profesionalidad, con la de ningún otro medio. ¿Por qué? Porque no puede haber una salud de primera y una salud de segunda. Nos hemos encontrado cuando salimos a recorrer muchísimas carencias y muchas en procesos de mejora, como es normal y como nosotros vamos a dejar muchas cosas para que se mejoren. Pero específicamente, y en este hospital, cuando llegamos nos encontramos con un lugar con muchas carencias, hasta en el techo carencias, porque se llovía. Donde hoy en día nos reunimos, me acuerdo que no se podía estar sentado porque eran hongos, era humedad y eso se repartía prácticamente en todo el hospital. Cuando hablo con Ricardo Caballero, que se acuerda que al principio tuvimos un pequeño chisporroteo, normal, de dos personas que somos apasionados por la salud y que nos gusta lo mismo, me dice, yo estoy agarrando una canoa llena de agujeros y tengo que pensar que agujeros voy tapando primero. Y dijimos que estábamos todos en la misma. Y este hombre, con su equipo de trabajo, tomaron este hospital y les puedo decir que en muy poco tiempo, pero en muy poco tiempo, yo no sé si fueron dos meses más, ya empezamos a notar cambios. Siempre lo veníamos viendo con la doctora Laura Yul, con la directora regional. Y quiero marcar el trabajo que se hizo, la gestión que se realizó, porque lo que nosotros somos acá, nosotros somos gestores de salud, somos administradores de salud. Y los administradores de salud, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar para brindar la salud a la población. Y acá lo que se hizo en este hospital fue gestión pura. Gestión pura que permitió mejorar los servicios en un 100%. Acá se mejoró el tema del medicamento, se mejoró el tema de la atención, no había atención domiciliaria, es uno de los objetivos de ACE a nivel de todo el país, el comenzar a realizar la atención domiciliaria y la estamos llevando a cabo. Se realizó la atención domiciliaria, se mejoró el bloque quirúrgico, no había pediatra de guardia, había una serie, pero digo, los pacientes eran vistos por medicina general, por eso no podíamos, la mitad de los partos no se podían realizar, se tenían que ir desde el hospital. Hoy en día, este hospital cuenta con todos los servicios para poder mantener un bloque quirúrgico, una maternidad, una maternidad de primera. Cuando después todos puedan observar, no se le envidia nada a ningún centro ni de privado del país. Pero, ojo, pero eso es lo normal, eso es lo que tiene que ser. Nosotros no nos tenemos que acostumbrar a tener nosotros lo pobrecito, lo chiquito. ¿Por qué? Porque si gestionamos y gestionamos bien, podemos tener las cosas que nuestros pacientes necesitan. A mí me gusta hablar en cifras, porque tenemos que tener presente, cuando se discutía y decían algunos por ahí haciendo politiquería, que los presupuestos de ACE no dan. Tenemos 43 mil millones de pesos por año para manejar. Que es plata de la gente, que es plata de toda la población. Y claro, siempre había una escuela de pedir, o sea que yo hago algo nuevo y pido, hago algo nuevo y pido, y lo otro lo voy dejando. No, acá lo que se hace, se agarra, se trabaja y se gasta en lo que se tiene que gastar. Y nunca es gasto, es inversión. Y eso es lo que hizo todo este equipo del hospital. Equipo del hospital y funcionarios del hospital y compañeros del hospital. Porque acá en ACE somos todos compañeros. ACE es una sola. Se acabó eso de autoridades, jerarca, un ACE dividido, un hospital de 33, uno de Melo, otro de Río... No, no, ACE es una. Porque nuestros pacientes son únicos en todo el país. Y eso estamos trabajando también para las coordinaciones, para que todo sea mucho más rápido. Y los funcionarios del hospital, uno ve cómo se pusieron la camiseta, cómo llevaron adelante lo que fue esta pandemia. Una pandemia que nos agarró a todos de una manera improvista, sin tener mucho conocimiento. Y si se tuvo el éxito que Uruguay tuvo, nunca se llegó al colapso, ningún paciente de ACE quedó sin atenderse, fue gracias al trabajo de todos los funcionarios de ACE, a los cuales a eso sí hay que pedirles un aplauso. Porque supieron soportar, supieron soportar esta pandemia para nuestros pacientes y también para los que no eran de ACE y para gente que pasaba de repente por el territorio nacional y los teníamos que atender. A que sí que nosotros seguimos apostando por esta ACE unida, por un ACE que con sus hospitales que tienen que tener mayor nivel, tienen que tener mayor calidad y siempre respetando a todos sus trabajadores y a lo más importante, tener como centro de atención nuestra, nuestros pacientes. ¿Para qué? Para que nuestros pacientes solucionen sus problemas de salud y puedan cumplir con todo desde los lugares donde viven y con un trabajo digno, seguro, profesional y les puedo asegurar que esta institución tiene para mucho para seguir mejorando, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir uniéndola y nos van a tener siempre presentes. A que sí que muchas gracias Hospital de Melo en nombre del directorio por la labor que vienen cumpliendo. i un entonces dings In In In